Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Empezamos el día con el partido de Liverpool vs Manchester City, donde se definía el liderato de la Premier League. Jürgen Klopp empezó el encuentro con este once titular sin Luis Díaz, le dio la confianza a Diogo Jota para el arranque. Ya en el partido, Sadio Mane logra el gol del empate a dos en el minuto 46, segundos después de comenzar la segunda parte. Con este resultado tan apretado, Klopp toma la decisión de sacar a Jota por Luis Díaz en el minuto 70. El guajiro entró muy participativo, buscando siempre los espacios, ya que el encuentro pedía correr por las bandas después de un pase largo. También robaba muchos balones, eso demuestra que está entrenando la parte defensiva. De resto, el colombiano no pudo encontrar algún espacio para rematar y gol. El encuentro termina en empate y el Liverpool sigue a un punto del City. La pelea por el título sigue igual. ¿Cómo vieron este partidazo gente y lo poco que hizo Luis Díaz? Estaré viendo todos sus comentarios. La prensa destacó este partido como uno de los mejores que van del año, ya que se disputaban el liderato y con unos golazos. También diarios deportivos hablaron del buen rendimiento de todos los jugadores. A pesar de que Lucho no pudo demostrar todo su talento, la prensa lo calificó bien en ese encuentro, con 6 de 10. La agenda de Liverpool está muy apretada para este mes de abril y quedan muchos torneos por disputar. Hablando de otros temas, hoy en horas de la mañana teníamos más partidos con varios colombianos presentes. Por un lado, el Napoli pierde 3-2 contra la Fiorentina. David Ospine titular no pudo evitar estos 3 goles que le marcaron. Atalanta pierde 2-1 contra el Sassuolo. Zapata estuvo de titular todo el encuentro con un buen rendimiento. El Toro se recuperó en tiempo récord y hasta el momento no tiene ninguna secuela de la lesión. Muriel entró en el minuto 58 y antes de finalizar el partido marca su gol. Gracias a un error del defensor, le regaló la pelota y no perdonó el colombiano, que también tuvo un buen desempeño pese a la derrota. Antes de continuar cracks, los invito a dejar un like al video que esto me ayuda mucho para seguirles trayendo más información y no olviden seguir nuestra página de Instagram con las noticias al instante. Ya para finalizar gente, hay buenas noticias para Luis Sinisterra, que la está rompiendo esta temporada. En las últimas horas salió el listado de los máximos goleadores sub-23 a nivel mundial. El colombiano con 22 años está en el puesto número 5 con 20 goles. Una locura lo que está haciendo esta temporada. Por algo tantos clubes lo están buscando para este mercado de verano. Esta lista la lidera el uruguayo Darwin Núñez y Mbappé, ambos con 28 tantos. Bueno cracks, hasta aquí las noticias del momento. En la tarde seguiremos con más información para que estén pendientes del canal. No olviden seguir la cuenta de Instagram con las noticias más importantes del momento.